Tenemos en nuestras manos la nueva versión del Cloud Stratus. Vamos a conocerlo porque, les digo, no hemos tenido nosotros las versiones anteriores. Pero te voy a mostrar los cambios, qué novedad extrae y sobre todo para saber si te va a funcionar o no este modelito del Cloud Stratus. El Cloud Stratus es un modelo que está diseñado principalmente para los entrenamientos. Es decir, este es para 5K, 10K o todavía 21K. Trae un drop de 6 milímetros y un peso de 290 gramos. Esta es la ventaja que tiene, es que lo vas a sentir más reactivo que un modelo como el Surfer o que un modelo como el Monster. Entonces, es el que vas a estar utilizando entre semana. En la parte de la suela vemos estas burbujitas de Cloud Tech. Te digo, no se sienten tan suaves como un Surfer o no se sienten tan suaves como la del Monster. Pero porque la finalidad de este es que puedas tener una mayor respuesta, una mayor reactividad y mejores tu cadencia al momento de estar corriendo. Se siente también bien y los cambios principales están en la parte de acá atrás del upper. Estos cojincitos que ves que te van a ayudar a tener todavía más soporte, más acoginamiento para que lo sientas mejor. La lengüeta igual, es una lengüeta que no es fina, no es delgadita, sino viene como quiera bien esponjada. Y el upper es un upper muy transpirable. Como te digo, corredores que les va a gustar el Cloud Stratus 3. Corredores de pisa neutral, corredores de pisa supinadora. Si ya tienes el Monster y lo quieres complementar para tener algo más reactivo para entre semana, este es el complemento perfecto. Distancias como te dije, 5, 10, 21K es para lo que más provecho le vas a estar sacando. El Cloud de Stratus 3 ya está disponible en nuestra página web, rum24.mx.